La industria de los videojuegos es una industria increíblemente rentable, pero extremadamente exigente. Y muy probablemente es el sueño de muchos de ustedes entrar a esta industria. Hoy les voy a hablar de lo que yo sé de la industria de los videojuegos y cómo se puede entrar a ella. Hay cuatro rutas normalmente en la industria que son las más comunes. La del programador, la del artista, la del compositor o el sueño de todos, que es ser un game designer. Y ser un game designer no es solamente diseñar la parte gráfica, es diseñar el juego como tal. Ser un game designer es el equivalente en el mundo del cine a ser el director de la película. Ser un game designer es el tipo de carrera que tiene gente como Hideo Kojima o Shigeru Miyamoto. Los game designers son los que tienen la idea, la ejecutan, la crean y la convierten en algo increíble. Esto está en el contexto de que tenemos una carrera de videojuegos donde ya mismo puedes aprender cómo crear un juego, animarlo, hacer el arte, la composición musical, hacer el negocio de los juegos, programarlo, etcétera, hacerle marketing. Y ustedes pueden entrar a esta carrera en este mismo instante, a los múltiples cursos que va a tener la carrera, ya tenemos el primero lanzado y los siguientes van a ir poco a poco, pero pueden suscribirse ya mismo y empezar a aprender en platzi.com slash BG, tal cual como está acá. La primera ruta es la ruta del programador. Y la ruta del programador es muy curiosa porque programar videojuegos es extremadamente difícil. Cuando todo este cuento arrancó, cuando empezamos, por ejemplo, con los primeros juegos 3D, como este de la derecha, que es Quake, las personas que hacían videojuegos tenían que programar todo, incluyendo lo que ahora llamamos un motor de render, que es el motor que permite colocar a los personajes, moverlos, controlar el movimiento, controlar las interacciones, las colisiones, las explosiones, todo. Y era muy difícil. En esa época se hablaban de algoritmos de ray tracing, se hablaban de algoritmos de perspectiva. El primer juego 3D realmente no era 3D. Doom fingía ser 3D con una proyección, pero realmente era de dos dimensiones. El primer juego realmente 3D con un motor 3D, en esta categoría, viene a ser Quake, que podía uno mirar hacia arriba, hacia abajo, etc. Era muy, muy difícil. Y todavía hay que hacerlo a mano y todos tenían que hacer lo mismo. Un mundo 2D o un mundo 3D con plataformas o con laberintos o en una vista isométrica o en una vista 3D. Debido a que siempre era lo mismo, empezaron a aparecer motores. Estos son algunos de los motores más populares de la época para hacer lo que en la industria llaman juegos triple A, que son estos juegos increíbles con muchísimo presupuesto que ustedes ven en consolas, que ustedes ven en desktops, que ustedes ven con los lanzamientos increíbles. Estilo GTA, Metal Gear Solid, Call of Duty, etc. Mis motores favoritos tienden a ser estos tres para este tipo de juegos. Fox Engine, que es el motor creado durante la estancia de Hideo Kojima en Konami para el último videojuego que él hizo antes de salirse, que es Metal Gear Solid V. Primero Ground Zeroes y luego The Phantom Pain. Unreal Engine es uno de estos motores que probablemente ustedes han visto todo el tiempo, que es el motor detrás de grandísimos videojuegos, casi todos, para ser honesto. Y luego está Source. Source es el motor detrás de juegos como Half-Life 2, como Portal, y casi todos los juegos de Valve, incluyendo juegos más populares como Team Fortress 2 o Dota. Pero son motores muy caros, en el peor de los casos, o motores muy complejos, como es el caso de Source, o motores a los que no se puede llegar, como es el caso del Fox Engine, que hace una persona normal que no tiene millones de dólares para pagar la licencia. En la época usábamos esto, y yo sé que este logo les va a causar un montón de nostalgia. Macromedia Flash MX. Flash era el motor. Realmente Flash no era un motor. Flash era un entorno de desarrollo que integraba a los diseñadores y a los programadores en una misma herramienta, a través de la línea de tiempo, del dibujo vectorial, de los movie clips y de ActionScript, para crear cualquier tipo de experiencia interactiva, en particular videojuegos. Flash era la forma de hacer videojuegos indie por mucho tiempo. Dio nacimiento a cosas como esta, Newgrounds. ¿Se acuerdan de Newgrounds? Donde jugábamos jueguitos en Flash Online, o juegos Flash.es, o cosas por el estilo. Este screenshot lo tomé hoy. Resulta que Newgrounds todavía está con vida. ¿O recuerdan ustedes Farmville? Farmville ahora vive aún, pero está hecho en otra plataforma y está hecho para dispositivos móviles. Pero Farmville todavía está por ahí y gran parte de Farmville y de la super megacorporación imperial que se volvió Zinga, fue gracias a Flash. Luego Adobe adquirió Macromedia, tomaron ciertas malas decisiones y Steve Jobs le tomó un odio muy particular a Adobe y a Flash. Y Flash murió. Pero vino en todo este entorno de los motores un Game Changer, un motor que lo cambió todo. Uno de los elementos que hizo que cambiara todo fue el iPhone. En el 2007 sale el iPhone, pero para el 2008 y 2009 se pueden empezar a crear aplicaciones para esta plataforma. Pero luego llega Unity. Y Unity es el Game Changer más importante de los últimos años en la industria de los videojuegos. Porque Unity empujó a que otras plataformas y otros motores pudieran realmente ser accesibles para programadores. De repente el Unreal Engine empezó a ser accesible y de repente nosotros solamente necesitábamos saber JavaScript o C Sharp para desarrollar juegos en Unity. En el curso de programación de videojuegos que estamos lanzando, lo encuentran en platzi.com slash BG como videojuego. Ustedes pueden... Bueno, video game. Ustedes pueden ver el curso de programación de videojuegos donde desarrollamos un juego completo y ustedes aprenden Unity 3D. Entonces, Unity creó este super Game Changer de crear un entorno integrado para desarrollar juegos. Y lo mágico de Unity es que con una base de código muy similar o en ocasiones la misma, tú puedes crear el mismo juego para iPhone, para Android, para PC, para consolas. Eso no se había visto. No de esa manera. Unreal saca una versión muy similar para Unity y ambos empiezan a pelear por cómo hacerlo de una manera asequible. Pasamos de un mundo donde usar un motor de render y un motor de videojuegos costaba millones de dólares a otro mundo donde los motores son o muy baratos o directamente gratis. Y un motor es una de las cosas más complejas de desarrollar porque antes los desarrolladores de videojuegos tenían que lidiar con cosas como, por ejemplo, drivers de NVIDIA, drivers de ATI, drivers de una tarjeta Voodoo 3DFX. Tenían que lidiar con métodos de interacción, tenían que lidiar con la capa de red del juego porque obviamente la red aplica, la red funciona, la red afecta en la forma en la que el videojuego funciona porque como hacemos multiplayer de otra manera, entre muchas otras cosas. Estos son game changers, esto integra todo y lo cambia todo y lo hace mucho más fácil. Luego viene el arte y por supuesto dentro de nuestra carrera de videojuegos tenemos un curso de animación y arte de videojuegos. Él les explica no solamente cómo crear personajes o cómo crear fondos o cómo crear todos los diseños bonitos sino cómo integrarlos y cuáles son los principios tanto en 2D como en 3D. Y esa es la primera pregunta. ¿Vamos a hacer 3D o vamos a hacer 2D? Hubo un tiempo después del Nintendo 64, PlayStation, PlayStation 2 donde todo el mundo quería hacer solamente 2D. Perdón, 3D. Y 3D era lo único que se podía hacer. Pero gracias a los juegos indie y gracias a las plataformas de distribución móvil masiva, el 2D ha visto un renacimiento. Y es importante mencionar, es completamente posible ser ultra mega hiper millonario o por el camino del 3D o por el camino del 2D. No hay que comprometerse con uno solo. El 3D tiene sus cosas muy particulares en el mundo de los videojuegos. Normalmente las personas que emprenden a ser modelado 3D hacen estos modelos increíbles, súper complejos, llenos de polígonos que se ven impresionantemente realistas como este de la derecha. Pero en el mundo de los videojuegos ustedes tienen que tener en mente qué es lo que están corriendo. Es diferente tener un juego corriendo en un desktop que tiene una NVIDIA GTX 1080 for the win a un juego que está corriendo en un Samsung Galaxy J que tiene un procesador. Normalmente lo que se hace entonces es tomar el modelo, el polígono gigantesco, súper cool y bajarle la resolución. Hacer lo que se llama un modelo de polígonos bajos. Low Polygon o Low Poly versus High Poly. Y esto es importante porque es todo un arte. ¿Cómo le quitas polígonos a un modelo 3D para que rendere de la manera correcta sin matar el teléfono, sin matar el laptop o sin matar la consola pero que al mismo tiempo se vea bonito? No es simplemente agarrar un indicador y decir bajar polígonos. Es hacerlo de una manera artística para que se vean bien. Esa es la magia detrás de juegos como Paper Mario. Esa es la magia detrás de Minecraft. Esa es la magia detrás de muchos otros juegos. Y también en el mundo 2D hay cosas interesantes. Esto es obviamente 2D pero ustedes ¿qué lo consideran más? ¿Esto es una ilustración o esto es pixel art? Street Fighter es un ejemplo muy interesante porque Street Fighter tiene un método patentado para hacer pixel art que parezcan ilustraciones ultra realistas. Todo este efecto de los fondos de las nubes de las sombras es gracias a un método que ellos patentaron. Y también ellos usan algo muy interesante y es el escaneo de líneas de los monitores viejos. Los televisores CRT los de tubos normalmente escaneaban las líneas de una manera especial de tal manera que si ellos dividían los pixeles de una manera muy 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 particular cuando estaban desarrollando el juego quedaba completamente suavecito. ¿No les ha pasado que los juegos viejos se ven como si tuvieran bordes suavizados todos lindos y cuando ustedes corren un juego viejo un juego de Super Nintendo de NES de Sega los juegos se ven mal en nuestras pantallas LED ultra increíbles del futuro? Es porque nuestras pantallas tienen Pixel Perfect o tienen Retina Display como es el caso de los MacBooks pero estos juegos fueron diseñados con un pixel art especial y esto es un arte que se tiene que aprender y que lo enseñamos en el curso de animación y arte de videojuegos y hablando de eso se puede hacer pixel art 3D hay dos ejemplos muy grandes esto es Fez un juego de un man que está sinceramente loco pero que el juego es maravilloso y Fez combina un mundo 2D con un mundo 3D similar a Paper Mario o a los últimos Super Marios y es muy 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 curioso porque el juego mismo habla de trick cells un trick cell es un pixel que puede pasar al mundo 3D entre otras cosas y es un juego que generó muchísimo dinero gracias a la combinación de este arte es un juego que usó el tema del arte 2D y 3D como el núcleo de su gameplay hay un elemento artístico fundamental que hizo que el juego fuera exitoso y por supuesto tenemos juegos que literalmente se van hacia lo más extremo como es el caso de Big Little Planet para Playstation o en este caso Kirby Epic Jarn que es un juego que se ve como si fuera hecho de lana es un juego de lana este juego es muñequitos de lana que juegan en un mundo absolutamente kawaii y venden millones de dólares o por último hay adultos que amamos los legos hay niños que aman los legos y hay un mundo combinado donde eso se volvió un imperio y es Minecraft Minecraft es un mundo donde ustedes dirían no eso no es arte eso es un juego feo pero Minecraft es un juego que fue vendido por 2.5 billion dollars 2.500 millones de dólares a Microsoft y parte de saber cómo hacer esto es entender los mismísimos principios de la animación hay 12 principios de la animación que hablan de cómo llevar personajes a la vida estos principios de la animación fueron originalmente creados por Disney y al día de hoy son la base sobre lo cual nosotros animamos todo sea 3D sea 2D y es muy importante en el mundo de los videojuegos si ustedes quieren un libro para entenderlo busquen y compren el libro La ilusión de la vida de Disney Animation The Illusion of Life es un libro espectacular que todas las personas en la industria de la ilustración animación diseño videojuegos incluso en la industria de la interacción deberían ver aquí hay un ejemplo importante de por qué es tan importante es tan increíble aprender a ser un artista de videojuegos a la izquierda ustedes ven un salto de Mega Man Rockman para Super Nintendo perdón para NES para Family y a la derecha está Mega Man X para Super Nintendo quiero que vean algo muy particular el ángulo de salto la animación son 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 frames la animación de Mega Man saltado son 7 frames porque el Super Nintendo tenía muy poquita memoria RAM no podía guardar todo eso pero aún así la animación se ve lo suficientemente fluida para que parezca que Mega Man salta al lado izquierdo son muchos menos frames contémoslos 1, 2, 3 eso es todo y hay un frame intermedio donde Mega Man parpadea eso es todo lo que hay hay 4 frames pero aún así sigue viéndose muy fluida hay un frame intermedio que es cuando está aterrizando es decir son 5 frames incluyendo el del parpadeo pero el arco del salto es el mismo arco entre el Mega Man de Super Nintendo y el Mega Man de Family Ones y esos arcos mantienen un gameplay uniforme y los decide un artista porque los videojuegos son arte interactivo y luego está la ruta a los negocios porque ustedes pueden hacer un juego increíble pero si no lo compra nadie están jodidos hace mucho tiempo la única forma de vender videojuegos era esta vendiéndolos en una tienda pero ahora el mundo ha cambiado las consolas tienen una distribución masiva hay muchas consolas en este momento los líderes del mercado son Playstation Nintendo y Microsoft con Xbox y ustedes deciden para cual vender tenemos un tema paradójico y es que para Playstation y para Xbox la plataforma es muy similar pero para Wii U hay que hacer cosas muy específicas y por supuesto Wii U tiene sus temas especiales mucha gente dice ay Nintendo son tontos etcétera pero luego ustedes ven mega éxitos como Pokémon Go como Super Smash Bros o como Mario Kart que sigue siendo el juego para fiestas mientras que gente como Xbox como Playstation se está optimizando mucho más para el gameplay online pero algo cambió por completo la industria de los negocios y es Steam y la distribución libre antes los juegos funcionaban como los libros ustedes tenían que alearse a un publisher y el publisher se llevó un porcentaje absurdo por distribuir el juego y venderlo gente como Vivendi Vivendi de hecho es un ejemplo muy particular porque Vivendi en términos coloquiales cagó a Valve en la primera versión de Half Life y es por eso que Valve que es creado por un ex Microsoft Gabe Newell decide crear la forma definitiva para distribuir videojuegos en PCs en desktops y crea Steam y de hecho Steam ahora mismo está compitiendo también en la distribución de juegos en realidad virtual con Steam VR muy increíble y luego tenemos otros ejemplos de sistemas de distribución de videojuegos como son la App Store de Apple o la distribución de juegos a través de la Google Play Store para Android estos son rutas increíbles porque les permiten a ustedes sin conocimientos de negocios sin contactos sin networking sin una familia millonaria solamente con un gran producto lanzar ya y tener un éxito increíble esto no existía hace 20 años hace 20 años ustedes se jodían y tenían o que trabajar para una mega empresa como Electronic Arts o que hacer alianzas con el diablo como Vivendi y simplemente distribuirlo como un libro ahora tenemos estos sistemas de distribución y hay muchos más las consolas tienen sus propias tiendas internamente Windows tiene su propia tienda internamente etcétera y luego en la ruta de los negocios ahí dice Art pero es en la ruta de los negocios tenemos ciertos componentes particulares y es que tenemos que aprender de microtransacciones por ejemplo en Pokémon Go ustedes compran moneditas para comprar más pokebolas o para comprar inciensos o para comprar lures luego están las betas públicas y hay gente que cobra por las betas públicas Electronic Arts estuvo cobrando por la beta pública del nuevo juego de Star Wars y la gente pagó felizmente y luego volvió a pagar por el juego cuando estuvo completo a pesar de que no es probablemente lo correcto pero no importa luego están las preórdenes la gente en este momento paga por ser el primero en descargarlo a pesar de que en el mundo digital gracias a Steam gracias a todos estos cuentos realmente no es necesario preordenar pero la gente preordena porque puede que tengan un mejor rifle un mejor sombrero es completamente irracional desde una perspectiva económica el mundo de los videojuegos pero los videojuegos son arte y el arte no tiene que ser racional y los videojuegos son emoción y entretenimiento y el entretenimiento no tiene que ser racional también lo tenemos con los Season Pass o cosas que la gente siente que dañaron los videojuegos como los DLC Downloadable Content que es cobrar por expandir el contenido del juego recuerdan cuando eso era gratis o cuando simplemente era una expansión como Game of Thrones perdón Game of Thrones no como Age of Empires de Age of Conquerors y por último tenemos lo que para mí si es una cosa muy mala en los videojuegos pero que hey imprime dinero que es el F2P P2W es Free to Play descargas el juego gratis pero si quieres ganar tienes que pagar Free to Play Pay to Win ahora la gente que hace negocios en los videojuegos tiene que entender que no se trata solamente de crear el juego y distribuirlo hay que saber cómo manejar la prensa cómo lanzar cómo hacer marketing efectivo y cómo hacer Word of Mouth Word of Mouth es optimizable Word of Mouth es cuando alguien dice oye tu juego está de puta madre yo lo quiero comprar o oye este juego está increíble deberías descargarlo nosotros tenemos cursos que sirven para todo tipo de marketing pero que también aplican para videojuegos y ustedes los encuentran en platzi.com slash marketing ya para terminar toda esta charla de videojuegos les quiero hablar de algo que va más allá ustedes lanzan y qué ustedes tienen que medir cómo les está yendo a los jugadores los verdaderas casas de videojuegos increíbles miden todo yo recuerdo ahora estaba en una conferencia de los desarrolladores de Halo ¿se acuerdan de Halo? Halo Halo el de Microsoft el de Master Chief tal tal ellos tienen un sistema de métricas para los videojuegos para los mapas online en el que muestran mapas de calor de en dónde los jugadores pasan tiempo en cada uno de los mapas multiplayer y cuando detectan que hay una zona donde los jugadores nunca pasan tiempo la optimizan por ejemplo crean ahí el spawn point o crean ahí ítems especiales la bazooka va a quedar en esa esquina de tal manera que los jugadores estén en todo el mapa y lo vean porque si ustedes crean un mapa increíble y los jugadores solamente pasan el tiempo en una esquinita eso significa que ese mapa está mal diseñado y se puede optimizar métricas y analytics están ahí y luego está big data análisis de comportamiento de los usuarios por ejemplo ¿los usuarios será que pasan más tiempo en mi juego si conocen a alguien en los primeros 10 minutos? ¿será que los usuarios pasan más tiempo si las primeras tres misiones que hacen son fáciles y luego hay una muy difícil? ¿cuánto porcentaje de los usuarios realmente está terminando el juego y por qué? ¿y cómo puedo optimizar la narrativa para hacerlo? todo esto va más allá de los videojuegos y entra al mundo de los negocios pero tiene que estar en tu juego y ustedes lo pueden obtener ya mismo aparte de la carrera de marketing donde les hablamos de métricas y de analytics completamente aplicables a juegos el curso de marketing perdón el curso de videojuegos toda la carrera de videojuegos tiene cursos de negocios y marketing y nosotros tenemos un curso de big data en platzi.com slash data que lo pueden tomar ya mismo un curso de ciencias de datos y big data que si ustedes lo combinan con eso van a crear no solamente un juego increíble sino una empresa maravillosa antes de pasar a la parte de la empresa les quiero hablar de otra gran revolución de la industria de los juegos y es la realidad virtual la realidad virtual ahora es una realidad completa y es porque de repente estalló este cuento y tenemos un montón de empresas Oculus con Oculus Rift definitivamente son los primeros en empujar la industria pero de repente la industria estalló en este momento los cuatro headsets disponibles para el público más populares son el HTC Vive que está combinado con Steam de Valve son el Oculus Rift que es de Facebook el Samsung Gear VR que es una combinación entre tecnología de Samsung con tecnología de Oculus y el nuevo Daydream de Google Daydream View ¿cuál es la diferencia entre todos ellos? la diferencia es que el Samsung Gear VR ustedes agarran un teléfono lo insertan en unas gafas y tienen el teléfono acá mientras lo están viendo y se controla con unos controles que están aquí a la derecha muy similar a Google Glass el Daydream View en cambio tiene un controlito y ese controlito funciona como un control de Nintendo Wii entonces ustedes pueden controlar cosas dentro del juego mientras lo tienen puesto por ahora solamente funciona para teléfonos Google Pixel pero la idea es que funcione para todo tipo de teléfonos y tiene un diseño industrial muy interesante el Oculus Rift es probablemente el más avanzado de todos ellos porque el Oculus Rift tiene muchísima tecnología interna los lentes son un lente especial que no necesitan cambiarlo dependiendo del ojo que ustedes tengan simplemente lo ajustan arriba o abajo izquierda o derecha también es muy ergonómico y tiene audífonos binaurales es espectacular el Oculus Rift el HTC Vive tiene otras innovaciones muy interesantes el HTC Vive es el primero que vino con controles que realmente se ajustan a las manos y les permite tener las manos humanas de ustedes dentro del juego a la misma escala del mundo real y tiene dos sensores láser que ustedes ponen en ambas esquinas de un cuarto para jugar en algo que el mundo de los videojuegos en realidad virtual llaman Room Scale que es que ustedes sientan realmente que estén en un cuarto y que puedan caminar alrededor de todo un espacio libre dentro del videojuego imagínense un juego donde se puedan agachar salir por un parapeto una de estas defensas disparar volverse a agachar un juego donde ustedes puedan lanzar una pelota de basquetbol moverse realmente agarrarlo eso lo permite el Vive esto también lo va a permitir el Oculus Rift con el lanzamiento de los controles Oculus Touch que son redondos aunque el HTC Vive también tiene una nueva versión de los controles que también van a ser redondos y el Oculus Rift también va a lanzar otro sensor externo que le permite crear Room Scale lo importante del VR es que esto significa que no hay estándares todavía que todavía es un mundo extremadamente fragmentado para ustedes poder distribuir juegos para el HTC Vive tienen que usar Steam de Valve Steam de Valve es compatible con el Oculus Rift pero hay que hackear el Oculus Rift son dos clics para poder usarlo el Oculus Rift y el Gear VR ambos usan la tienda de Oculus pero Samsung también tiene su propia tienda Google inició inicialmente con la tienda del Cardboard pero Google va a tener una tienda especial de juegos o de experiencias porque en el mundo del VR no todos son juegos exclusivamente conectada con el Google Play Store y mientras tanto uno se pregunta ¿Apple qué? y Apple le apuesta más a una realidad mezclada no han dicho en qué están trabajando pero por ahí está y luego están otras dos empresas de las que no sabemos aún mucho y es Microsoft con el HoloLens que por ahora solamente han sacado la versión beta para desarrolladores que es completamente independiente y no requiere un computador externo y por supuesto una de las empresas que supuestamente es más increíble pero de la que nadie sabe nada aún Magic Leaf con su sistema que dispara directamente lasers de bajo poder a la retina y antes de terminar quiero que piensen en el Big Picture el Big Picture de todo esto es que los juegos son arte interactivo pero también son startups si ustedes se van a quedar con una sola cosa de esta charla de videojuegos es que los juegos son arte interactivo pero también son startups por ende ustedes deberían tratar los juegos que creen como startups la mejor forma de entrar a la industria de los videojuegos es que ustedes hagan un juego indie un juego personal que ustedes hagan un jueguito aunque sea feo aunque no tenga buen arte aunque no tenga buen sonido aunque no tenga buena animación aunque no tenga buena programación hagan un juego porque los juegos son arte interactivo pero también son compañías en sí mismas para ello nosotros tenemos el taller de creación de startups que si ustedes tienen la suscripción anual a Platzi tienen acceso ya mismo y ese taller les enseña a manejar cualquier proyecto como startup porque al final del día entran ahí a platzi.com slash startups al final del día el skill más grande cuando ustedes crean un juego realmente serio es el skill que ustedes van a ver toda la vida es teamwork es creación de equipos es desarrollo de modelos de negocio es iteración es cómo crear juegos que nunca se acaben es cómo crear juegos que realmente tengan éxito que sobrevivan en el tiempo que la gente los quiera jugar dentro de 50 años porque recuerden los juegos son arte interactivo pero también son startups y si ustedes hacen todo esto vamos y caballeros logran el sueño y el sueño es ser un game designer el sueño es ser Hideo Kojima es ser Shigeru Miyamoto el sueño es ser el tipo de persona que crea el tipo de arte único en el mundo que interactúa contigo eso es lo que son los juegos y esa es la razón por la que decidimos invertir en traernos a 12 de los mejores profesores de España para enseñarles a ustedes cómo crear videojuegos en platzi.com slash VG entren a la industria de los videojuegos que chévere que terminaste de ver este video te invito a que veas este otro y a que te suscribas a nuestro canal para que encuentres mucho más contenido increíble y y y y y y